Querida familia viciosa, ¿cómo están? Les comentamos ya que el 31 de octubre abriremos nuestras puertas de nuevo. Estamos preparándonos para que todo sea extraordinario y maravilloso. Así que les esperamos el 31 de octubre, me arranco yo, con un concierto de canción Taruga. Y tendremos cuatro monólogos para ustedes. Después seguirán a Francis, Marisol, Gasset y Cecilia Sotres. Consulten nuestra cartelera. Estamos trabajando para que todo sea una buena experiencia. Solo 25 lugares, 600 pesos el boleto. El boleto le incluirá cenita y dos tragos para que se la pase increíble. Y toda la gente que no esté en la Ciudad de México o que no nos pueda acompañar de manera presencial, les recuerdo que seguiremos trabajando vía Zoom. Así que también puede apoyarnos por el Zoom y el boleto costará 100 pesos. Ojalá que se animen y vivamos de nuevo esta experiencia. Es un gusto poder abrir las puertas del vicio y mirarles nuevamente por allá. Gracias familia por apoyarnos en este proyecto. Muchísimas gracias. Yo ya me estoy preparando y voy corriendo para mi ensayo. ¡Ea!